hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos acá una supervivencia con mi primo christopher saludos dije que salude ahora me deja me dejo 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 bueno estamos en tío que haces acá estoy al lado tuyo y es un crítico hoy vamos a buscar madera sí 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 yo encontré me sigues no quiero ir a buscar madera otro lado de nadie me cae un tal pero para te vas a decir una serie tras serie mejor no mejor porque no porque a mí no me deja entrar a ninguno de estos mapas me hago un mapilla yo para entrar fácilmente y cómo estás critter que me preguntó que en que andas no yo creo serán mi mapita que está muy bonito y va a ser de sobrevivencia supervivencia quiere decir no te pero no te puedo creer tenía la sensación que iba a grabar con mitad pero me descargué esta versión del minicraft porque te oye tío por qué no me sale esa cosa cuando cual cosa olvidado quiero comentar que mañana voy a grabar un poquito más tarde porque por lo que si hoy peta no será en la voy a ver algo ojalá que tienes otra versión del minicraft no 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 tiene tienen la misma que el mío oye tío voy a buscar una cueva a ver voy a entrar al server si voy a entrar pero por qué me sale si las que que me saca porque estoy en el hay una acarata estoy en el principio está te puedo mandar a con el tatu la versión cinta si estoy conectado con el tatu Bueno, hablemos los dos Primero Al empezar ¿Qué te ha sido Falta acá en el Minecraft? Porque mira Se me quedó pegado ¿Me puedo salir un poquito? Sí, yo voy a salir ¿Eso es que salí? Voy a ir a mi mamá para allá ¿Qué te ha invitado A estas horas al Minecraft? ¿Quién te hizo descargar este juego? ¿Quién te hizo descargar este juego? ¿Eso es un... Yo antes quería ver Vegeta Vegeta, sí, porque te gusta Sí, 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 Vegeta Vegeta, Vegeta Y después me salía Vegetto C300 Después la vi Y era un hombre de Minecraft Sabía que era Minecraft Y yo... Entonces Minecraft era bonito Me gustaba el juego Sí, yo ahí empecé a descargarlo Vamos a descargar la versión demo Pa... Pa... Jugar y... Matar a zombies Y todo eso Pa construyernos una casa de piedra No... ¿Qué te ha sido la vida en Minecraft, Peter? Oye... Oye... Tío... ¿Por qué yo no puedo... Limpiar al Minecraft? No sé, pero... Te necesitas un limpiador de... De juegos Mira No te deja Opera, apágalos con las dos Con el volumen y... Y el este Prendelo de nuevo, si quieres Mira ¿Puedes cerrar? No Acá terminé